Cuando asumió Javier Milay, lo que te preguntaban a vos como periodista acreditado permanente acá en Casa Rosada, yo desde 2003, la gente que te conoce te dice, dos meses, ¿no? Y se cae este gobierno. Y yo les contestaba, no, ¿por qué va a pasar eso? Era una esperanza que tenían los opositores que perdieron. Que aparte le haría algo mal a la democracia, más allá de si te gusta o no te gusta el gobierno de Javier Milay, tiene que gobernar por cuatro años. Y todos entendemos que va a gobernar por cuatro años. Y esperámoslo termine, ¿no? Claro, obviamente, porque si no, lo que se pone en crisis ahí ya es la democracia, que es una instancia superior a un gobierno en sí. Uno de los temas más apasionantes en este momento en América Latina es todo lo que concierne a Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un presidente bastante peculiar. Un presidente que llama la atención, que defiende abiertamente a Israel, que va a Estados Unidos y se reúne en privado con Donald Trump. Que baila con Elon Musk, el hombre más rico del planeta, en un sitio donde se encuentra. Un hombre que habla sin tapujos y que ha puesto a Argentina nuevamente en un lugar en el mundo constante. Argentina, aclaremos, ya ha estado bastantes veces en este lugar. Incluso, vale la pena recordar, viene de ser campeona del mundo de fútbol, que nos enorgullece a todos los latinoamericanos. Pero hoy, con mi ley, Argentina es mucho más que fútbol. Argentina, con mi ley, está nuevamente en un plano en el que Argentina quiere un papel protagonista. Sobre todo en una política latinoamericana dominada mucho tiempo por voces de la izquierda. Juan Pablo Peralta es periodista acreditado ante la Casa Rosada y hoy nos acompaña en Transversal de Revista Alternativa. Juan Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Humberto? El cariño para vos y, bueno, todo el equipo que está ahí trabajando. En estos días, tu presidente ha sido noticia, especialmente por su regreso introspectivo desde Israel a causa de los ataques iraníes y también por la compra de unos aviones, de unos aviones a Dinamarca, de unos aviones caza, que le han ocasionado cantidad de críticas porque es el hombre de los recortes, el hombre que dice que hay que centrarse en recomponer la casa y después salir a gastar. ¿Cómo está Argentina ahora mismo, Juan Pablo? Bueno, económicamente está muy complicada, como ya venía estando, pero ahora, obviamente, en base a estos recortes que vos decís, la situación es más grave porque acá hay 24 provincias, digamos, sería 23, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es entre una provincia y también es la capital federal de la República Argentina. Mira, hay un tema ahí que nunca se termina de resolver, pero son 24 distritos. Y, bueno, ahí están las negociaciones por tratar de llevar lo que fue por decreto a una ley, a un proyecto de ley, que justamente era lo que estábamos cubriendo ahora porque se acaba de enviar parte de ese proyecto que es todo el tema fiscal, ¿viste? Lo que es impuestos que se cobran por ganancias, por los ingresos que tiene la gente, ahí estaba parte la discusión con la oposición. Pero, bueno, la situación es complicada. Y sí, con un milay que afuera tiene una imagen que, obviamente, acá, para sus seguidores, obviamente, es óptima, pero también reconociendo que eso que el gobierno llama esfuerzos está complicando a todos los 46, 47 millones de argentinos que somos, porque el censo también se hizo mal y no sabemos bien cuántos somos. O sea, la persona que está a cargo de la medición, INDEC, se llama el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es Marco Lavagna, que estaba con Massa, que fue el candidato que perdió frente al milay del peronismo, y ahora continúa al frente del INDEC. Mide la inflación, pero nunca supimos cuántos argentinos somos. Una de las tantas cosas... Tranquilo, que en Colombia también tenemos ese problema. Un día dice somos 48 millones, otro día somos 50. Claro. Otro día dicen que hay una población venezolana flotante de 2 millones de personas y sabemos 52, y en realidad aquí no sabemos cuál es el dato exacto. Sí, 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 acá tampoco. Bueno, se dieron tres números diferentes, por eso te digo, es la visión que se tiene aquí en el país, es sabiendo que si va a ser un ajuste, ganara quien ganara, pero obviamente que milay en su campaña era el único que decía lo que iba a hacer y lo que está haciendo. De hecho, cuando vos consultás por los temas de aumentos que hay en alimentos, todos los rubros de la economía que se han aumentado, pero a 300, 400, 500%, medicación, ropa, lo que vos quieras, todo aumentado, los servicios, la energía, etcétera, etcétera, te dicen, bueno, es lo que nosotros dijimos que había que hacer en campaña, sacar los subsidios que daba el Estado y empezar a tratar de organizar toda la economía y iba a ser un proceso difícil, y ahora se están aguardando el segundo semestre del año para ver si hay un poco de oxígeno para todos los argentinos, porque acá tenés que tener muchos trabajos para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Todavía sigue recibiendo ayuda la parte más desfavorecida de la población, que es la mayoría, acá tenés 50% de la población que está por debajo de la línea de pobreza, inclusive la clase media, considerada de buen estatus social, tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, y es una situación que, bueno, está generando ese ruido en el gobierno de Javier Miller. Y después afuera se ve esto que vos decís, claramente, ¿no? Él se viajó varias veces, lo hizo antes de estar ganando, habiendo ganado la elección, y antes de asumir el día de diciembre viajó a Estados Unidos, después vino, primer viaje que hizo también fue por aquí en Latinoamérica, pero Israel, que vos comentabas recién, fue el anterior, y este era Estados Unidos para hacer todas estas actividades que vos decías. Primero Miami recibió un reconocimiento junto a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, aquí en Casa Rosada, Karina Milley, de la comunidad judía de allí, por todo este apoyo explícito que él da a Israel en su lucha con Hamas, en este conflicto que se ha sucedido ahora con Irán. Y después este encuentro, que era lo que tenía prioridad paralela, las fotos con Elon Musk, el video, bueno, todo eso, que hay mucho marketing, viste cómo es esto. O sea, Miguel, estamos viendo que Milley sigue usando todavía sus herramientas de campaña, el tiktoker, del hombre efectista, a pesar de las dudas medidas que ha tomado. Sí, totalmente. Es más, parte de su, considera él y la gente que lo rodea, es una mesa muy chica la que gobierna él, su hermana y dos o tres personas más. Después hay muchos funcionarios, pero bueno, hubo una reducción de ministerios también, ¿no? De dieciocho que había, pasamos a ocho. Pero igual es una mesa muy chica la que decide. Y obviamente que la prioridad es esa, ¿no? Las redes sociales se mantienen permanentemente activas. Él, como parte de la gestión, te decía, está reposteando, no sé, habría que hacer un promedio de reposteos del presidente. Hoy, por ejemplo, no está ahora en Casa Rosada. Él viene los martes y jueves seguro porque hay reunión de gabinete. Después, lunes, miércoles y viernes se queda en la residencia de Olivos, que es la casa donde vive el presidente, la residencia oficial. Y desde ahí, Edi, mantiene algunas reuniones que están fuera de agenda, que nosotros no nos enteramos siquiera. Pero lo que sí lo ves, activo todo el tiempo en Twitter, reposteando y reposteando y reposteando. Al principio se lo cuestionaba porque decía, mirá lo que reposteó, esto genera violencia y demás. Y demás, ya ahora últimamente, cuando se lo planteas a algún funcionario, te dicen, y es mi ley. Y él es así, como si fuese una justicia. En Colombia estamos acostumbrados a eso. Juan Pablo, tranquilo. Estamos acostumbrados a eso. Hay un presidente que muchas veces se desaparece durante ocho días, pero no asiste a eventos, los cancela, pero permanece en X. Activo en las redes, claro. Activo en las redes completamente. Sí, y por eso hay que reconocer una cosa que la tenía ya como activo, digamos, valga la redundancia, pero usado el término de otra manera, en las redes sociales, pero también un activo, digo, a nivel de interés o capital, si querés, que es en la territorialidad, en las redes. Cosa que el peronismo, que es un viejo partido, que viene desde el año 45 y demás, lo mantiene como el territorio real y no virtual. O sea, tiene la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro del país, son 135 municipios, que, digamos, son lo que ahora ha quedado restringido al peronismo, y es la oposición. Allí está el gobernador Kicillof, aliado, obviamente, de Cristina Kirchner, pero ahora, en una situación muy compleja, porque, obviamente, se perdió una elección, porque justamente lo que había era una continuidad, una idea de continuidad de lo que venía, esto que llaman populismo, y que, obviamente, Javier Meleí usa como parte de su inercia, y el peronismo ha intentado, esto de TikTok, se la ve a Cristina Kirchner, a Sergio Tomás, a su momento como galeado. No, no funciona, porque no tiene, a ver, el seguidor joven de, no sé, no está en el peronismo, en la cámpora, que era la agrupación de su hijo, Máximo Kirchner, que ya de joven no tiene nada, porque es más, casi tan grande como yo, por eso algunos periodistas, inclusive dicen los chicos viejos o grandes de la cámpora, ¿no?, porque ya son grandes, quizás hubiesen tenido ese público, pero hoy por hoy, esos dirigentes también son grandes, y la juventud se ha ido, y ha nacido todo esto nuevo, de las aplicaciones, de los chicos que trabajan con las motos, repartiendo pizzas, repartiendo lo que sea, ¿no?, los delivery famosos, tenés un montón de empresas, y esos son seguidores, pero a morir, de Javier Meleí, de La Libertad Avanza, como se llama su partido, son libertarios, bueno, yo tengo a mis sobrinos, inclusive, que son chicos, ya no son tan chicos, ¿no?, llegan hasta los 25 años, y votaban en el libro. Entonces podemos decir, podemos decir, Juan, que el argentino joven, el argentino que está trabajando todos los días, que si bien acude a la informalidad, y no ese argentino que tiene un trabajo consolidado, con todo el respaldo, está apoyando a Javier Meleí, entonces podríamos estar hablando de una mayoría en todo el país. Y sí, porque el que votó, cuando se hizo esta alianza, que aunque no está concretada en los papeles, entre lo que era el macrismo, digamos, el gobierno de Mauricio Macri, el PRO, Juntos por el Cambio, como quieran llamarlo, obviamente, la gente que estaba ahí, que quería votar una cosa intermedia, finalmente dijo, no, yo estoy por el cambio, el cambio de Javier Meleí, que es lo que dijo Mauricio Macri, el expresidente, apoyemos a Meleí. Bueno, y después sacó el 56% de los votos, que obviamente sigue teniendo inercia, y por eso es que, todas las medidas que está tomando, con el discurso de decir, yo cumplo con lo que dije, dije que iba a achicar el Estado, y lo estoy achicando. Ahí hay ciertas trampitas también, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen que suceden y no suceden. Por ejemplo, vamos a achicar el Estado, hace unas semanas atrás, despedimos 15.000, la primera tanda de trabajadores que son, como se los denomina acá, ñoquis, porque el día de los ñoquis acá, que se comen las pastas, es el 29, entonces son gente que pasaba a cobrar el día 29, pero no cumplía ninguna función. Bueno, obviamente que los trabajadores del Estado salieron a defenderse, los gremios, a decir, no, no somos ñoquis, todos trabajamos. El gobierno dice, echamos a 15.000, el propio gremio dice, no, no fueron 15.000, fueron entre 10 y 11.000. La cuestión que se tomaron ministerios, hizo toda una movida, y no pasó más nada. Aquí en la Plaza de Mayo, que es donde suele haber siempre las movilizaciones populares, ni el loro, como decimos acá, nadie. Y entonces este proceso continúa, y está claro que la mayoría lo sigue respaldando. Lo sigue respaldando porque, ¿qué dicen? Ellos, el discurso es, pasaron 20 años, cuentan inclusive al macrismo dentro de la etapa kirchnerista, ¿no? 20 años, opositor de esos cuatro años de kirchnerismo, fueron populistas, todo fue subsidiado, mucha gente que no trabajaba en el Estado, que depende de planes sociales, que fue un esquema real, en parte, porque es cierto, gran parte de la población argentina, especialmente las clases medias bajas y bajas, están dependiendo de alguna manera de subsidio. Incluso las empresas, a ver, las empresas mismas reciben subsidio, y es lo que en parte está recortando Javier Milley, y por eso cuando él habla de casta, que se entiende por la casta política, ¿no? Corporación política, él apunta a la casta periodística, nosotros, también somos sus enemigos, en parte, según tu discurso, obviamente, a la casta empresaria, a la casta, como te decía, política, a la casta empresarial, ahora está justamente en una discusión con las empresas privadas de salud, y bueno, ha emitido un... Pero miro que a pesar de estar en vertientes distintas, hay algo que llama la atención, Milley se ha enfrentado con los fondos de pensiones, quiere reformar pensiones, quiere enfrentarse, se ha enfrentado con las empresas privadas de salud, quiere hacer recortes, habla de mucha corrupción, en Colombia estamos viendo casi el mismo suceso, y hoy día, hoy es noticia, el presidente López Obrador, porque también lo están acusando que quiere acabar con los fondos privados de pensión. Presidentes de tres vertientes completamente distintas, pero que están con unas líneas que parece que estuvieran de acuerdo. Claro, sí, bueno, en eso parece que no hay grietas, ¿no? Como se dice acá, a los que están de un lado o supuestamente están del otro, y sin embargo, bueno, en cosas que tienen que ver con el dinero, con los negocios, están de acuerdo, obviamente. Los fondos previsionales fueron siempre una discusión, acá en un momento fueron privados, en épocas del gobierno de Carlos Urmén, expresidente de los años 90, cuando eran las famosas AFJP, administraciones privadas de las jubilaciones, del fondo de pensión, y volvieron luego al sistema de reparto, donde todos aportamos y van cobrando otros. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasó? La gente que trabaja, como se le dice, en blanco, ¿no? cada vez se fue reduciendo más. Vos tenés gente que había 7 millones de trabajadores, pasaron a ser 5 y tenés jubilados más de 6 millones, 7 millones, o sea, son más los que tienen que cobrar jubilación que los que aportan. Obviamente, ahí es donde Javier Milei se agarra y dice, el sistema de reparto así no funciona, y claro que no funciona. Pero hay un montón de gente que también recibe planes sociales, se dicen 1.300.000, pero son muchos más, obviamente, porque los subsidios van por otro lado, asignación universal por hijo para cada uno de los que tienen familia, eso va para todo el mundo, o sea, hay siempre un apoyo del Estado y muchos no hacen aportes, entonces se ha generado este esquema de un empleo precarizado, inclusive hay gente que ni siquiera por ahí cumple una función y cobra este subsidio que le alcanza, hoy por hoy te digo con la inflación que hay en la Argentina para apenas comer, para apenas comer, no más que eso. Por eso no hay una expresión social. En Colombia también, podríamos decir que el tema de la inflación ha golpeado a toda Latinoamérica, o sea, de Latinoamérica, así los mexicanos no se consideren latinoamericanos, son latinoamericanos, los norteamericanos no tienen nada y de México para abajo la inflación no sigue golpeando, sigue encareciendo los alimentos, para todas las familias es muy duro el ganar un peso cada día, ¿el argentino lo está sintiendo o mi ley le ha aliviado en algo? No, 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 acá la inflación, o sea, vos ves el número de las tablitas de Excel que te da el INDEC en las tablas oficiales y te dicen, ahora fue el último mes de marzo del pasado de 11%, decís, bueno, venimos bien, estamos en 25%, pasamos a 11%, estamos bien, sin embargo, los precios siguen aumentando, vos vas a los supermercados, textil, el rubro textil, la compra de ropa, todo, todo, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios ha aumentado y sigue aumentando, de hecho, hace pocos días hubo un aumento de luz, de la electricidad, hay que estaban con problemas de corte de luz, acá por suerte no ha habido cortes en el verano este que pasó, donde hubo el cambio de gobierno, algunos hubo, sí, es cierto, pero bueno, no fueron tan graves como en otras oportunidades y ha aumentado la luz 300%, todos vimos nuestras tarifas y nos queremos morir porque decimos, bueno, a ver qué otro trabajo agarro o qué hago extra para poder pagar esto, la telefonía, esto que estamos usando ahora para comunicarnos, si yo te diera un ejemplo, estoy pagando tres veces más, cuatro de lo que pagaba hace dos meses, tres meses, es un delirio, uno está permanentemente en discusión con las empresas y bueno, pero ha sido lo que ha decidido Javier Millet, él ha dado libertad para el aumento de precios. Esto me abre un espacio para preguntarte, entonces cuando esta semana sabemos la noticia de que va y hace un acuerdo con Dinamarca para comprarle una flota de aviones casa, F-16, F-18, no recuerdo bien, F-16, 24 aviones, ¿el argentino no le molesta en medio de esta carestía? O sea, Millet todavía mantiene ese encanto que ese hechizo de que no le protestan esta compra. hay un sector obviamente de la población que obviamente es ese 40 y pico por ciento que no votó a este gobierno que dice ¿para qué queremos aviones casas? Hay gente que está pasando hambre, pero bueno, pero son grupos hoy por hoy yo vi algunos memes de tu país que decían es que con los aviones casa va a bombardear el hambre en las villas. Claro, bueno, sí, obviamente, sí, 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 hay un sector pero sigue siendo minoritario, o sea, lo que fue el gobierno de Alberto Fernández que tiene aquí Sergio Massa que es el peruanismo para sintetizarlo en algo está viniendo de una debacle muy larga desde que volvió la democracia no hubo un gobierno de otro partido que fue el gobierno radical después del gobierno radical una parte se introdujo dentro del peruanismo y es esto que se denomina kirchnerismo desde el 2003 cuando asumió Néstor Kirchner el ex presidente eso fue todo un proceso los primeros cuatro años hubo bastante tranquilidad económica pero igual la pobreza nunca desde las dictaduras militares para acá nunca bajó el 30% la inflación tampoco o sea es muy raro lo que ha sucedido lo que pasa es que bueno después de la crisis del 2001 acá donde murió mucha gente porque hubo caos en las calles y todo lo que ustedes por ahí conocen y el que no se lo comentamos en 2001 hubo una masacre acá la gente no tenía para comer no había planes sociales no había el Estado apoyando a aquel que le faltaba un plato de comida en la mesa se generó todo ese esquema y eso sostiene todo esto que estamos viendo si vos no tuvieses un resto para poder sobrevivir a esta situación donde vos te aumenta todo todo el tiempo obviamente sin la asistencia del Estado esto se hubiese estallado o estallaría mañana de hecho Javier Milei no ha tocado eso o sea pueden decir que es un loco muchas cosas pero tonto no es los planes sociales los está recortando pero muy de a poco está haciendo ahí una lectura finita de quienes son los que reciben el plan social y no lo necesitan a ese si se lo sacan y lo mismo pasa con el Estado Milei sabe que si toca esa base de la población vulnerable que está recibiendo subsidios sabe que en ese momento tambalearía su gobierno porque los argentinos ya no lo demostraron hace unos años no tienen ningún inconveniente en cambiar uno dos o tres presidentes en línea no acá vos tocas a ese para decirte un número promedio un millón de personas que están bajo la indigencia absoluta o sea a vos te cuesta comer directamente vos le sacas el plan social de ese millón de personas y los tenés acá en Plaza de Mayo que está aquí enfrente de Casa Rosada como pasó en el 2001 y este gobierno se termina como cualquier otro le pasaría lo mismo en esta situación pero eso obviamente que Javier Milei no lo toca Macri Mauricio Macri no lo tocó al contrario lo acrecentó se otorgó más planes sociales que los que había otorgado Cristina Kirchner porque él también empezó a tener una crisis muy grave y si no sostenía eso bueno la explosión no iba a llegar a completar su gobierno por eso de hecho se dice acá en Argentina fue el primer gobierno no peronista más allá del de Alfonsín cuando volvió la democracia en el 1983 que se mantuvo en el poder porque después de la Rúa que asumió también de un gobierno radical como el de Alfonsín cayó en el 2001 dos años después ya el peronismo dentro de su partido comentaba eso el gobierno de la Rúa no llega a los dos años no llegó a los dos años hay obviamente acciones de los gobernadores el propio radicalismo le jugó en contra a ese presidente así que de la Rúa es más reconocido en la historia argentina y latinoamericana por ser suegro de Shakira que por lo que alcanzó a ser en la presidencia bueno lo que acabas de decir ya está marcó todo no hace falta que yo agregue nada era el padre del novio de Shakira ni siquiera el suegro de Shakira así pasó a la historia pasará a la historia como suegro de Shakira hay un punto que quiero tocar contigo Javier Milei y el apoyo a Israel bueno a contextualizar un poco a nuestros oyentes la diáspora judía y la comunidad judía en Argentina es una de las más grandes en el mundo creo que por fuera de Israel viene siendo la segunda o tercera población compitiendo con Nueva York donde hay más judíos en el mundo entre la segunda y la tercera entre la segunda y la tercera ese apoyo este apoyo irrestricto de Milei a la comunidad de Israel y su actuación en Gaza ¿cómo es percibido en un pueblo bastante crítico como son ustedes? bueno vos fijate que pasaron cosas como diría un expresidente también de Argentina Mauricio Macri él volvió de esa gira como empezamos la nota que cortó no fue a Dinamarca de Estados Unidos se volvió después de estar con Elon Musk se vino para acá la excusa fue lo de Irán ¿no? y el ataque a Israel llegó aquí armó un comité de crisis que después desde aquí mismo la gente de comunicación de Casa Rosano dijeron no, los equivocamos no era un comité de crisis fue una reunión de gabinete de emergencia nada más donde estuvo el embajador de Israel aquí en Argentina o sea de un informe hubo críticas porque cómo va a estar el embajador de un país externo en una reunión de gabinete de un gobierno ¿no? bueno hubo cuestionamientos en base a eso también a que el embajador cuando vino acá él mismo se filtró nosotros que trabajamos acá en la casa bajen un poco los decibeles no es tan grave el asunto de hecho desde Israel mismo se le trataba de bajar un poco la tensión Estados Unidos de hecho decía que no devuelva el ataque etcétera y acá ¿qué pasa? acá viene el medio de la cuestión acá tuvimos dos atentados gravísimos que fueron en el año 92 la única embajada del mundo de Israel que fue volada en mil pedazos donde murió un montón de gente y luego en el 94 el atentado a la AMIA el atentado a la AMIA otro terrible claro que es la mutual israelita aquí en Argentina está la AMIA y la DAIA bueno todo eso fue también volado por los aires ¿por qué? por el apoyo que había dado en la guerra del Golfo el presidente ex presidente ya fallecido Carlos Saul Menem a Estados Unidos y a Israel obviamente ¿no? cuando se produce esto ahora aquí empezó el temor empezó el temor la sociedad empezó a decir si tenemos otro ataque y si vuelan no importa si es una entidad judía como decís vos en la ciudad de Buenos Aires en mi barrio donde yo vivo que es acá al oeste de la capital federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires yo estoy adentro casi de una comunidad de varios inmigrantes de diferentes países pero principalmente judía y los colegios vos veías ya patrulleros en las puertas o sea policía controlando ya eso genera un clima de tensión acá después de esos dos atentados así que automáticamente el gobierno le bajó los decibeles a la cuestión no se habla más del tema estamos hablando de la ley el proyecto de ley que se está enviando al gobierno la pelea de mi ley con las prepagas listo hace 48 horas estábamos por una guerra mundial una tercera guerra mundial que se iniciaba y donde Argentina le daba apoyo irrestricto a Israel así que también en el gobierno en eso no es tonto y se dio cuenta que la lectura que hizo de la sociedad argentina es decir che bajemos los decibeles con esto está bien damos el apoyo irrestricto a Israel somos aliados de Estados Unidos pero se dieron cuenta que la gente se atemorizó el temor a tener otro ataque acá en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar del país porque los dos fueron en Buenos Aires en 92 y 94 pero gente de la comunidad judía y en todo el país generó esta esta desconfianza y automáticamente y las investigaciones y las investigaciones que llevaba el fiscal Nisman apuntaban a que habían sido a que había sido el ataque venía desde Irán de las fuerzas CUT que eran las que habían actuado en Buenos Aires en ese momento claro vos veías como estaba la digamos el contraataque de los sectores opositores en las redes sociales donde se mostraba exactamente eso el fundamentalismo iraní y eso genera temor acá después te repito esos dos atentados acá no es como en otro país acá la gente tiene en cuenta eso acá fue una voladura de la AMIA fue terrible o estabas a 20 kilómetros y se escuchó esa explosión y nadie se la olvida y aparte hay cientos de documentales lo que pasó después con Nisman que nunca fue aclarado si lo mataron si se murió las dudas que tenemos todos nadie puede decir el que dice no a Nisman le pasó otra cosa o la otra y uno se queda con la duda lo cierto que era el fiscal que investigaba esa voladura esa explosión y hoy por hoy lo que está pasando en el mundo con el fundamentalismo es algo que genera temor especialmente en este país en la República Argentina yo no sé si en Brasil es igual en otros lugares donde hay comunidades judías también importantes pero acá es muy particular eso después de lo que pasó con Carlos Menem creo que la gente que por lo menos está al lado de Milley o el propio Milley se dio cuenta que tenía que bajar los decibeles en cuanto a eso particularmente hay algo que llama la atención con respecto a Milley y es su creciente interés por los temas internacionales habría muchos que dirían que los utiliza de especie de cortinas de humo mientras va moviendo su mano y haciendo todos los cambios en Argentina ¿no? claro en esto mismo que vos decías por ahí decías bueno está bien se está produciendo este conflicto bélico quizás nos sirva a nosotros para tapar un poquito o sacar de la agenda los problemas económicos que estamos teniendo no funcionó acá la gente está esperando lo que prometió Milley ¿no? dolarizar la economía que lo votó el que lo votó dolarizar la economía que volvamos a tener como fue en la época de Domingo Cavallo el ministro de economía de Carlos Saul Menem un peso un dólar eso por ahora no se no se materializó el gobierno está peleando contra la inflación da datos o sea está haciendo una gobernanza de tipo financiera pero a nivel de la economía de la calle como les llamamos acá nosotros de nuestros bolsillos eso no se está percibiendo todavía por eso el gobierno corre la pelota para adelante dice bueno no estamos teniendo el apoyo de los de los sectores opositores más dialoguistas no podemos sacar las leyes que queremos no nos avalan los decretos de necesidad de urgencia que sacamos entonces bueno no nos están dejando gobernar pero igual así todo vamos a seguir gobernando y te dicen que a partir del segundo semestre del año la cosa va a empezar a mejorar ahora lo tenemos al ministro de economía Luis Caputo en Estados Unidos en la reunión de primavera del fondo monetario del banco interamericano perdón del BID sí está bien también manteniendo la posibilidad o sosteniéndola de que Estados Unidos vuelva a darnos 15 mil millones de dólares para liberar el CEPO que es el CEPO es esto que no permite que ningún argentino pueda comprar más de 200 dólares si lo habilita el Estado si lo habilita el Estado después bueno eso en el marco legal después ilegalmente tenés las denominadas cuevas acá en la Ciudad de Buenos Aires donde te metés en algún lado y compras pero te va a salir un poquito más caro y hoy por hoy bueno con la baja esa que ha habido se achicó la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo entonces hoy vas con un billete de mil pesos que no vale nada te digo que no te compras casi nada con un billete de mil pesos y te compras un dólar casi un mil a uno pero sería casi un uno a uno el tema es que tenés que tener los pesos acá un poco en broma decimos claro es parecido a lo que pasó con Carlos Mendes el tema es que ahora vos tenés que conseguir pesos mi ley te mandó a laburar pero a laburar en 10 trabajos a trabajar ¿no? a trabajar en 10 trabajos para conseguir claro cuántos dólares podés comprar y bueno el verdadero sueño el verdadero sueño americano que todos los que vean Estados Unidos después descubren que tienen que tener dos, tres empleos para poder enviar mesas hacia sus casas quisiera cerrar contigo porque sabemos estás ahora mismo en Casa Rosada están ustedes trabajando y gracias por tener este diálogo con Transversal de Alternativa ¿qué futuro a corto plazo estás viendo tú de este gobierno que fuiste muy crítico con el anterior que incluso tuviste roces ¿cómo lo estás percibiendo? ¿y cómo crees que sea a corto plazo? claro el anterior gobierno como bien decís vos mantuvo el esquema que venía de antes hizo la plancha como se dice acá en el agua quedó ahí flotando tuvo la pandemia en el medio y a partir de ahí nunca Alberto Fernández nunca gobernó casi ni estaba acá en Casa Rosada o sea se fue deteriorando imprimiendo billetes porque eso es cierto si vos imprimís billetes en la oferta en la demanda en eso no podés discutir no a mi ley sino a la economía funciona así yo cuando nací ya estaba el capitalismo vos también podemos decir che las cosas suben cuando escasean bueno cuando hay muchos billetes de pesos que acá no valen nada estamos viviendo esta situación de inflación permanente entonces el gobierno anterior hizo la plancha y este dice vamos a salir de estos 20 años de populismo que nos derivaron en un estado empobrecedor etcétera etcétera el tema es que por ahora en la práctica eso no se estaría dando o mejor dicho te digo no se está dando saquemos el potencial y lo que se está manejando el gobierno es a fijar digamos su 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 punto de inflexión en la esperanza de la gente es decir a partir de la mitad de año vamos a arrancar vamos a a tener van a empezar a bajar los precios fijate que han tenido que empezar a hacer los esquemas desde otro punto de vista ¿no? de control esto de las prepagas muchos lo cargan al ministro de economía Luis Caputo porque está actuando como un ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno que directamente llamaba a los empresarios a su escritorio y hicieron siempre la versión que no es cierta de que ahí ponía un arma arriba del escritorio y decía muchachos si no bajan los precios acá se pudre todo no se está haciendo eso pero sí se trata de regular a pesar de que este es un gobierno liberal libertario algo que no ocurre pero vos fijate que en Estados Unidos también hay regulaciones cuando hay monopolio se dicen señores tiene que vender la empresa no puede tiene que repartir tiene que haber competencia bueno y acá se está buscando eso también que haya una competencia y que cada uno compita con otro tenga el mejor producto o el mejor servicio a menor precio pero claro venimos de una cantidad de años donde ese esquema acá el liberalismo nunca funcionó hasta ahora y por eso a mi ley le está costando y está teniendo que usar herramientas que se usaron en gobiernos peronistas es así así que hay que ver si como dice la vieja frase de donde vienen los problemas nunca vienen las soluciones así que usando esquemas parecidos al otro quizás con un matiz diferente con esta pantalla internacionalista donde yo me saco fotos con Elon Musk con Bill Gates voy a Israel voy a Estados Unidos eso un tiempo te sirve a todo el mundo le gusta Hollywood a todo el mundo le gusta la cosa mediática a nivel internacional somos campeones del mundo acá hay una hay una publicidad que se ve en la televisión que yo me río mucho porque vos estás viendo cómo llegás a fin de mes y de repente aparece Messi y te dice pero tranquilo no es así la publicidad sino uno se la imagina un tipo se hace problema porque se le quedó el auto en la ruta y dice no te hagas problema por esto somos campeones del mundo bueno vos te imaginás en un supermercado viendo qué productos llevas y cuáles no porque no te alcanza la plata y aparece Messi en este imaginario que yo te planteo y te dice tranquilo hombre somos campeones del mundo somos campeones no, no sirve para nada ser campeones del mundo el argentino bueno tiene mucha de esa cosa este de ser autorreferencial de ese ego que nos plantean desde afuera muchas muchas personas y tienen razón te lo digo yo que soy porteño nacido en esta ciudad y hay que aclararlo eso porque en realidad el argentino que siempre te hablan afuera es más que nada el porteño el que vive acá en la ciudad de Buenos Aires porque va una persona de Jujuy de otra provincia de acá de Formosa no tiene nada que ver con un porteño seguramente se van a llevar mejor con esa persona porque es más humilde es más tranquila y el porteño es muy viste de querer llevarse el mundo por delante de creerse que ganamos el Oscar en cualquier momento ganamos mundiales y estamos siempre en la cúspide de no sé qué cosa algo similar pasa aquí en Colombia con los bogotanos siempre quieren opinarse creen más cultos todo eso es normal claro bueno en las grandes surges suele ocurrir eso siempre de hecho se dice cuando te quieren o quieren darle una idea de bajar alguna idea o rebajarla mejor dicho te dicen tenés un pensamiento provinciano como que venís de una provincia no estás en la urbe no estás acá en la ciudad el porteño es muy tipo bastante cae muy mal sinceramente te lo digo yo que soy acá porteño y tengo la autoridad por lo menos para decirlo a veces con el mismo porteño es insostenible tener una conversación y más en estas cuestiones de grietas que hay políticas donde vos te sentás con un amigo con un familiar con un hermano y terminás un poco más a las piñas porque no te ponés de acuerdo porque el otro cree que tiene la verdad absoluta y vos la querés sostener y esa grieta se fomenta también desde este mismo gobierno porque vos ves las redes sociales y cuando se habla de esto del odio en las redes sociales lo fomentan todos lo fomenta el que dice nosotros somos el amor ustedes son el odio y ese mismo que te está predicando eso está fomentando el odio a través de las redes sociales contra o a favor de este gobierno no importa es un discurso en Colombia también en Colombia tenemos una situación similar de polarización política y social bastante fuerte yo creo que es algo que se da global es algo que se da globalmente pero igual viste mal de muchos consuelo de tontos acá tenemos que tratar como en todos lados de ser mejores de ser mejores en el sentido no porteño de los campeones del mundo sino muchachos seamos más humildes y si no podemos solucionar un problema busquemos a la gente que sabe realmente si yo no sé hacer algo si yo no necesito dar esta nota Humberto yo te digo mira disculpame pero yo no estoy a la altura de que vos me entrevistes porque yo no sé cómo explicarte la Argentina eso igual es imposible explicarte la Argentina como quizás vos me quieras explicar Colombia y yo no la voy a entender seguro eso pero bueno somos pueblos hermanos tenemos estas cosas que vos decís yo conozco muchos compatriotas tuyos que viven acá y te cuentan todo esto de Colombia y muchas cosas y cualquier cosa supera y cualquier cuento que te hayan dicho de Colombia la realidad supera la ficción Juan Pablo Peralta un gusto que nos hayas acompañado en Transversal de Revista Alternativa y sé que para nuestro podcast vamos a seguir con esta conversación porque sé que Milei va a seguir dando mucho tiempo Sí, bueno seguramente porque cuando asumió Javier Milei lo que te preguntaban a vos como periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada yo desde 2003 la gente que te conoce te dice dos meses y se cae este gobierno y yo les contestaba no, ¿por qué va a pasar eso? era una esperanza que tenían los opositores que perdieron que aparte le haría algo mal a la democracia además ya de si te gusta o no te gusta que no de Javier Milei tiene que gobernar por cuatro años y todos entendemos que va a gobernar por cuatro años porque si no ya lo que y esperamos lo termine claro, obviamente porque si no lo que se pone en crisis ahí ya es la democracia que es una instancia superior a un gobierno entonces tenemos que ver de cuidar eso en todo caso habrá que dar la discusión en el Congreso en el Parlamento o cada uno desde su lugar pero ya lo de los golpes de Estado sean en democracia o a través de gobiernos militares que ya claro no lo vuelven más los gobiernos militares como antes en toda Latinoamérica sino que aparece un grupo de gobernadores un grupo de gente intendentes que empieza a generar caos crisis y la gente cuando ve caos crisis sale corriendo pero bueno Humberto yo creo que ha quedado claro que en América Latina ya no hay golpes de Estado sino golpes de realidad la realidad de lo que prometieron versus lo que hicieron y ahí queda el balance y los siguientes votantes decidirán cómo va esto Juan muchas gracias y nos volvemos a encontrar por supuesto hasta la próxima y el gusto fue mío el cariño para todos una alternativa para escuchar